Ping Pong Busca Tiburón Bebé Brooklyn en Youtube Baby Shark Brooklyn Tiburón Tiburón Familia Tiburón Tiburón Bebé Tiburón Bebé Tiburón Bebé Tiburón Bebé Tiburón Bebé Tiburón Mamá Tiburón Mamá ¡Eso es! Tiburón Papá Tiburón Papá Tiburón Papá Tiburón Papá ¡Vamos! Tiburón Abuela Tiburón Abuela Abuela ¡Rápido! Tiburón Abuelo 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 ¡Hora del show! A continuación ¡El show de la familia Tiburón! ¡Hola a todos! ¿Cuándo están tristes? ¡Encienda la tele! Tiburón Bebé está aquí ¡A movernos sin parar! ¡Ven con nosotros a bailar! ¡Porque somos... ¡La familia Tiburón! ¡A bailar! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Amo el verano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Robot transformador! ¡Abuelo! ¡A-A-A-A-Activado! ¡Bebé! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Baila como un robot! ¡Baila como un robot! ¡Baila como un robot! ¡Baila como un robot! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Reiniciar! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Familia Tiburón Robot! ¡Familia Tiburón Robot! ¡Familia Tiburón! 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 Tiburón abuela tu tru tu tiburón abuela, tu tru tu abuela Tiburón abuelo tu tru tu tiburón abuelo tu tru tu restricted tiburón abuelo i Peti bono abuelo tu tru tu abuelo Salvos ya, tuturuduturu, salvos ya, tuturuduturu, salvos ya, tuturuduturu, salvos ya Se acabó, tuturuduturu, se acabó, tuturuduturu, se acabó, tuturuduturu, se acabó Tú, 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 sí, sí, a ganar, queremos una victoria, sí, sí, tiburón bebé, ¡guau! Tiburón bebé, tuturuturu, vamos tiburón bebé, tiburón bebé, tiburón bebé, turuturu, bebé, ¡yay! Tiburón mamá, tuturuduru, vamos tiburón mamá, tiburón mamá, tuturuduru, mamá, ¡yay! Tiburón papá, tuturuturu, vamos tiburón papá, tiburón papá, tuturuturu, papá, ¡yay! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Vamos, tiburón, abuela! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Abuela! ¡Yay! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Vamos, tiburón, abuelo! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Abuelo! ¡Yay! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Sí, sí, a ganar! ¡Queremos una victoria! ¡Sí, sí, tiburón, bebé! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Sí, sí, a ganar! ¡Queremos una victoria! ¡Sí, sí, tiburón, bebé! ¡Vamos, tiburón! ¡Guau! ¡Se acabó, tururú, turú! ¡Todos juntos se acabó! ¡Se acabó, tururú, turú, se acabó! ¡Otra vez! ¡Se acabó, tururú, turú! ¡Todos juntos se acabó! ¡Se acabó, tururú, turú! ¡A ganar! ¡Hajajajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Abuelo, tiburón, abuelo, tiburón Abuelo, tiburú, tiburón tiburón Acazar, tú, tibur increíble Acazar, tú, tur... Acazar. Tu, tur... Acazar. Alcazar Acazar ¡Ah! Salvos ya Tu, tur... Salvos ya Tu-tu-ru-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Tiburón mamá Tiburón papá Abuela 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 Abuelo 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 A cazar A cazar A cazar A escapar A escapar Ascapar Salvos ya Salvos ya Salvos ya Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Daran, daran, daran ¡Vamos! 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 ¡Ya! Tiburón, bebé, turu, turu Tiburón, bebé, turu, turu Tiburón, bebé, turu, turu, te ve Tiburón, mamá, turu, turu Tiburón, mamá, turu, turu Tiburón, mamá, turu, turu, mamá Tiburón, papá, turu, turu Tiburón, papá, turu, turu Tiburón, papá, turu, turu, papá Tiburón, abuela, turu Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo Abuelo Paca pa Paca pa Paca pa Escapa Seguimos Seguimos Se acabó 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 A la parte Las manitas Tururú tururú Al lavarse Tururú tururú Las manitas Con jabón Tururú tururú Con jabón Restregando Tururú tururú Las manitas Enjuagando Tururú tururú Las manitas Enjuagando Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur ¡Oh, sí! 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 ¡Boo! Mamá, turut turut, tiburón Mamá, turut turut, mamá ¡Woo! Tiburón, papá, turut turut Tiburón, papá, turut turut Tiburón, papá, turut turut Papá ¡Ja, ja, ja, ja! Tiburón, abuela, turut turut Tiburón, abuela, turut turut Tiburón, abuela Abuelo ¡Tiburón, abuelo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Oh! ¡Tiburón, abuelo! 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 Soy el reno de Papá Noel Estoy enfermo en Nochebuena Hay alguien que pueda ayudar a Papá Noel Los niños esperan la Navidad ¡Aquí estamos! Tiburón bebé turú turú De nariz roja turú bebé Tiburón mamá turú turú De nariz roja turú mamá Tiburón papa turú turú De nariz roja turú papá ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡De nariz roja, tuturú! ¡Abuela! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡De nariz roja, tuturú! ¡Abuelo! ¡Todos listos! ¡Vamos! ¡Tiburón, bebé! ¡De nariz roja! ¡Ayudando a Papá Noel! Voy a iluminar el camino con mi brillante nariz ¡Iluminar el camino! ¡Iluminar el camino! Mi querido amigo tiburón, bebé Repartiendo regalos para todos Mi fabuloso amigo tiburón, bebé Mi fabuloso amigo ¡Tiburón, bebé! Repartiendo regalos ¡Mamá! ¡Tiburón, papá! ¡Papá! ¡Tiburón, abuela, abuela! ¡Abuela! ¡Tiburón abuelo! ¡Tiburón abuelo! ¡Tiburón abuelo! ¡Abuelo! ¡Tiburón abuelo! ¡Tiburón abuelo! ¡Uy a tanto! ¡A una meba! ¡Sministro! ¡Profes! ¡Ah! ¡Atrápame si puedes! ¡Jejejeje! ¡Tiburón abuelo! ¡Ahí van mis poligalletas! ¡Hombre de jengibre! Dulce, dulce, dulce La, la, la galletita dulce La, 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 baila, 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 la, la, la ¡Guau! ¡Es fantástica! ¡Oh, oh! ¡Alegria, tururú! ¡Diversión, tururú! ¡Feliz, feliz, tururú! ¡Felices fiestas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi mami es una super heroína! Reparo todo, tururú, reparo todo, tururú, reparo todo, tururú, tiburón mamá. Gran atleta, tururú, gran atleta, tururú, gran atleta, tururú, mamá, pez globo. Atenta, doctora, tururú, atenta, doctora, tururú, atenta, doctora, tururú, mamá camarón. Súper maestra, tururú, súper maestra, tururú, súper maestra, tururú, mamá delfín. Salvan el día, tururú, turú, salvan el día, tururú, turú, salvan el día, tururú, turú, ¡Gracias, mami! Celebremos chururú, celebremos chururú, celebremos chururú, te amo chururú, te amo chururú, te amo chururú, ¡Feliz Día de la Madre! ¡Mi papi es un superhéroe! Supermodelo Tururú, Supermodelo Tururú, Supermodelo Tururú, ¡Tiburón Papá! ¡Buen Limpiador Tururú, Buen Limpiador Tururú, ¡Buen Limpiador Tururú, ¡Papá Pulpo! ¡Granadador Tururú, Granadador Tururú, Granadador Tururú, ¡Papá Raya! ¡Papá, papá es bella! ¡Salvan el día, tururú, turú! ¡Gracias, papi! ¡Celebremos, tururú, turú! ¡Celebremos, tururú, turú! ¡Celebremos, tururú, turú! ¡Te amo, tururú, turú! ¡Te amo, tururú, turú! ¡Te amo, tururú, turú! ¡Felizio del Padre! ¡Vamos, amigos! ¡Tiburón, anadot, turú! ¡Tiburón, anadot, turú! tiburón Ana duduru Ana tiburón Carlos duduru tiburón María duduru tiburón Felipe duduru tiburón Felipe duduru Felipe ¡Acazar! ¡Tiburón! ¡Sae do-turu! ¡Tiburón! ¡Sae do-turu! ¡Tiburón! ¡Sae do-turu! ¡Sae! ¡Tiburón! ¡Bruno do-turu! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Mía do-turu! ¡Tiburón! Tiburón Matías, ¡dudurú! Tiburón Alicia, ¡dudurú! Tiburón Alicia, ¡dudurú! Tiburón Alicia, ¡dudurú! ¡A casa! A cazar, a cazar, a cazar A escapar, a escapar A escapar, a escapar Tiburón, Sergio, a cazar Tiburón, Sergio, a cazar Tiburón, Lara, duturú Tiburón, René, duturú Tiburón, Lucía, duturú Tiburón, Luciático, duturú Tiburón, Francisco, duturú A cazar, duturú A cazar, duturú A cazar, duturú A cazar A escapar, duturú A escapar. Tiburón, alma. Tiburón, Jorge. Tiburón, Inés, Tiburón Inés Tiburón Gonzalo Tiburón Andrea A casa Escapar Escapar Tiburón Javier Tiburón Javier Tiburón Abril Tiburón Abril Tiburón Abril Abril Tiburón Martín Tiburón Martín Tiburón Fátima Tiburón Fátima Tiburón Rafael Tiburón Rafael Tiburón Rafael Tiburón Tiburón Chloé Tiburón Chloé Chloé Tiburón Antonio Tiburón Estía ogado Están A cazar, a escapar Tiburón, ángel, tiburón Ángel, tiburón, ángel, tiburón Tiburón, paula, tiburón Paula, tiburón, paula, tiburón Paula, tiburón, paula Tiburón, tiburón, rovina Tiburón, romina, tiburón Tiburón, alvaro, tiburón Alvaro, tiburón Alvaro, alvaro A cazar, a escapar A cazar A cazar A escapar A escapar A escapar A escapar Tiburón Diana 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 Tiburón José Tiburón Rosa Tiburón Rosa Tiburón Santiago Tiburón Santiago Santiago Tiburón Jimena Tiburón Jimena Jimena A cazar A cazar A cazar A cazar A escapar A escapar A escapar A escapar Tiburón Pablo Tiburón Pablo Pablo Tiburón Laura Tiburón Laura Tiburón Héctor Hector 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 Tiburón Gabriela Tiburón Gabriela Gabriela Tiburón Eduardo 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 Titoru Eduardo Eduardo A cazar A cazar Tiburón Soñado Tiburón Sonia, dudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Tiburón elena du-duru A cazar, du-duru du-duru A cazar A escapar, du-duru du-duru A escapar, du-duru du-duru A escapar ¡Tiburón, Julián, duru, duru, tiburón, Julián, duru, duru, tiburón, Julián, duru, duru, Julián Tiburón, Sara, duru, tiburón, Sara, duru, tiburón, Sara, duru, Sara Tiburón, Marco, duru, tiburón, Marco, duru, tiburón, Marco, duru, Marco Tiburón Enrique Duturu Enrique A cazar Duturu Duturu Escapar Tiburón Marta Duturu Tiburón Marta Duturu Tiburón Marta Duturu Marta Duturu Marta Tiburón Samuel Duturu Tiburón Marco Duturu Tiburón Carla Duturu Tiburón Darío Yang A cazar A escapar ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Tiburón! ¡Tiburón Valentín! ¡Tiburón Camila! ¡A Cazar! Escapar 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 ¡Uy! Tiburón Denis Tiburón Denis Tiburón Clara Tiburón Clara Clara Tiburón Lucas Tiburón Lucas Tiburón Irene 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 Tiburón Fabricio 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 A cazar A cazar A cazar A cazar A escapar A escapar A escapar A escapar Tiburón Juana 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 Alex Alex Tiburón 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 Raquel A cazar A cazar A cazar A cazar Tiburón Isabel Tiburón 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 Leo Tiburón 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 Velén 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 Tiburón 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 ¡Escapado! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se olviden de hacer clic en suscribirse. ¡Suscríbete! Busca Pinkfong en YouTube.